Vamos a viajar a los años 80 para jugar a In Run, la versión inmersiva VR del clásico Out Run. Normalmente íbamos con un Ferrari Testarossa y una rubia acompañante. La rubia se mantiene, pero como son nuevos tiempos, he escogido como personaje a una mujer. El juego es de cobardes, pero si necesitas ir al baño en cualquier momento, recuerda que puedes darle al pausa. Pues no, no, aquí no se va al baño. Adiós. Que me voy al maizal. Vamos a ver al turbo. Monedita para aquí, monedita para allá. Rampa, rampa, pero no. Así no voy a conseguir casarme con mi chica. Aquí hay mucho tráfico. Se nota que esa operación salía de vacaciones. Estamos en la Uber 40, carretera de Circunvalación. Camino de la costa del Mediterráneo. Vamos a conseguir un buen bronceado. Ya veremos si con marcas o no de bikini. Dale a fondo y no mires atrás. El amor te espera. Va por el récord. Adiós. Hay mucha gente. Apartaros. Que llevo prisa. Que llevo prisa. Que tengo solo 15 días de vacaciones. Ah, hola. Fuera de mi camino. Bueno, ya veis que el juego es un juego de carreras arcade, pues bueno, muy clásico. Rampas, monedas que coger, coches que esquivar. Visualmente no está nada mal. Se ve muy nítido. Vamos a jugar al nivel 2. El respeto es algo que no se regala. El respeto debe ganarse, igual que una máxima puntuación histórica. Se conduce con el stick izquierdo en mi caso. Estoy con HP River G2. A ver, una rampita. Uy, que me salgo. Uy, que me salgo, que me salgo, que me salgo. Y me he salido. Me he salido, he ido ahí al agua. Pues bueno, a volver a empezar. Bueno, a volver a empezar no. Continuamos aquí. A volver a la carretera. Venga. Se ve muy, muy nítido. Gráficos sencillos. Estética y humor. Pues 100% Ivanovich Games. Bueno, se conduce fácil. Es compatible con volantes, que yo no tengo, así que estoy con los sticks. Pero de momento ningún problema para tomar curvas. Ahí hay una rampa de aceite. Hay mucho tráfico, ¿eh? Hay operación salida de vacaciones. Adiós. Es el horizonte ahí a lo lejos. Ahí es donde espera la victoria. Cuánta gente. Apartaros, apartaros, apartaros. Es que me voy a sacar. ¡Ah, Dios! ¡Ay, ay, ay! Que no me da tiempo. Me vienen de frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Rampa, 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 rampa. ¡Uy! Pero me voy al mar. Bueno, Robianos. Esta es mi primera partida de Inran. Como tenéis demo en Steam, lo podéis probar. Y lo volaréis por vosotros mismos. Yo me he encontrado, pues, lo que esperaba. Un juego de Ivano Beach Game. Un juego bien hecho. Con unos gráficos, bueno, pues tipo cómic. Que le pegan bastante a esta propuesta. Y he llegado a la meta. Así que me despido, chicas y chicos. Robianos. Un saludo. Buen verano. Adiós. ¡Gol! 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 ¡Gol!